Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y dándoles la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Mis hermanos, vamos a hablar de la película Toy Story 4, desde luego, porque estamos quedándonos un poco retrasados. Bueno, finalmente, el día martes, el martes fui a ver Toy Story 4. ¿Qué les digo, mis hermanos? Yo no llevaba ninguna gran ilusión de esta película, ningún entusiasmo, porque a mí los t-shirts, no los trailers, mis hermanos, sino los primeros avances, los t-shirts, hombre, cuando envía la cucharita ese al tenedor ese con ojitos y boquita y parecía que esto no iba para nada bueno, mis hermanos. Yo dije, esa película, yo creo que no iré a verla. Yo creo que Toy Story 3 está bien y esperar a que salga en Blu-ray Toy Story 4 y la veremos. Pero bueno, finalmente se llegó la oportunidad, un día en que pudimos, vamos, tomamos la decisión de ir a ver Toy Story 4, este martes que pasó. Y qué decirles, mis hermanos, yo no vi trailers de la película más allá del primero y el segundo t-shirt, cuando mucho, que me causó un poco de desagrado. Pero, pues nada, mis hermanos, una agradable sorpresa, esta película Toy Story 4. Me llevé gratas sorpresas, sobre todo porque es una película para un público más nostálgico. Porque, como ustedes sabrán, estas películas son de los años 90, pues ya tendrán sus 25 años aproximadamente, desde que salió el primer Toy Story. Entonces, pues qué les digo yo, mis hermanos, una vida, mis hermanos. Es agradable encontrar esta producción de Disney, Toy Story 4, bastante interesante, agradable. Yo no diré si mejor que otras, Toy Story 1, 2 o 3, no lo sé. Cada Toy Story, cada una de ellas, tiene su propio lugar, su espacio y, bueno, lo bien hecha que se hicieron cada una en cada una de sus entregas. Pues así las cosas, mis hermanos, Toy Story es una película que les va a convencer, desde mi punto de vista, les va a gustar, sobre todo para el público más grande. Me pasó algo curioso, pude darme cuenta que esta película, Toy Story, lo que es la saga de Toy Story, realmente no está atrayendo mucho a un público infantil. Porque en esta tarde de cine que fui yo, iban personas, en su mayoría ya adultos, es decir, personas de 30, 35, 40 años, 45, así como yo. Ya cuando muy joven, así de plano, pues salen ya de 18 años en delante. Niños menores iban muy pocos. Los pocos niños que iban es porque, pues, iban acompañados con sus papás, pero que realmente los que se veían entusiasmados por ver esta nueva entrega de Toy Story eran los papás o éramos los más adultos, desde luego, mis hermanos. Parece ser que Toy Story ya no atrapa tanto a los niños porque, a los niños de hoy, porque ahí se muestran juguetes antiguos, juguetes clásicos, o tratando de hacer mención de juguetes ya de bastante tiempo atrás, muy antiguos. Los chavales de hoy solo quieren tablets, celulares o videojuegos para el entretenimiento, aquí hablando en un mundo real, desde luego, que ya no encuentran gran atractivo en una película como Toy Story. Sin embargo, yo creo que Toy Story se defenderá bien en taquilla porque goza de un gran número de público que creció con esta saga, con estas historias de Boss Raijir, Budi, Jesse, Tiro al Blanco, todos ellos, que es lo que nos llevó al cine finalmente, volver a ver a Boss Raijir una vez más, es decir, al infinito y más allá, y volver a saludar al vaquero Budi una vez más, estarlo viendo ahí en pantalla grande. Y ya les digo yo, la película es bastante entretenida, la historia, miren, mis hermanos, no sé si decirles si sea muy buena o no, ya saben que yo no doy puntuaciones ni recomendaciones, solo les diré que como, siendo una película de tanto tiempo, la nostalgia te gana en la sala de cines. Te vienen un montón de recuerdos, 25 años, mis hermanos aproximadamente, de Toy Story, a mí me trajo a la memoria tantas cosas como estas películas, cuando llegaron en cines, yo incluso fui a verla con mis sobrinos, yo todavía no me casaba, nada, no tenía hijos, nada, cuando se estrenara primer Toy Story 1, luego, después, aquí en familia, fuimos disfrutando con el tiempo, Toy Story 2, Toy Story 3, películas que aquí en casa, ya cuando me casé, ya que mis hijos fueron creciendo, vimos muchísimas veces las de Toy Story, siempre la sonsoneta de la canción esa de tu amigo fiel, etc. Y bueno, ya esto ya se había olvidado, puesto que la última de Toy Story hace ya casi 10 años, 9 años aproximadamente, Toy Story 3, cuando creímos que esto ya había terminado. Y bueno, nos llega este Toy Story 4, que les digo yo, mis hermanos, no sé si decir que es una película refrescante, no lo sé, solamente decirles que es una película que te lleva a esa nostalgia realmente, y que aparte, finalmente aquí los directores de Pixar, vamos, que se van con todo en esta película, realmente cosas no quedan nada pendiente para el final, suceden cosas que creíamos que no sucederían en Toy Story, no quiero dar ningún spoiler, pero aquí ya se toma la libertad en esta película de correr esos riesgos, de llevar a los personajes a un poquito más allá, sobre todo a Buzz Lightyear y a Woody, que son nuestros protagonistas, que creo que la historia cierra bastante bien, bastante verosímil dentro de que es una película de juguetes y de ficción, mis hermanos. Pero ya les digo yo, mis hermanos, esta película creo yo la disfrutarán más los nostálgicos, los nostalgic lovers, como dicen por ahí, por tanto recuerdo, tanto año de platicar, hablar y convivir y compartir con esta saga de Toy Story, a mí me late que este Toy Story 4 definitivamente ya es un verdadero final, siempre pueden sorprender, mis hermanos, pero se ve que aquí, vamos, han cerrado ya lo de Toy Story, que ya lo habían dicho en la 3, que ya era el último, pero bueno, tuvimos la 4, pero aquí sí, definitivamente fueron más allá, con los sucesos ocurridos en torno a los personajes, así que yo creo que sí, por el tema este que les digo, que esta película Toy Story 4, realmente se ve que no atrapó muy bien a los chavales jovencitos, de 15 años para atrás, no les importó muchísimo Toy Story, que les digo yo, mis hermanos, el día de hoy un niño de 6 años no quiere que le regales un trompo, un valero o un budi, quiere su celular, su tablet y bueno, sus videojuegos, entonces ya las historias de Toy Story son historias realmente que se están volviendo un poco obsoletas, las historias, mis hermanos, pero bueno, vuelvo a repetir, creo que le irá bien en taquilla, por lo menos normal, porque los viejitos, los adultos y viejitos como yo, somos los que realmente fuimos a ver esta película, mis hermanos, así es, Toy Story resulta ser que al final de cuentas ya no es una película para niños, Toy Story es una película para un público adulto finalmente, que disfrutó de todas estas entregas de Disney y Pixar, mis hermanos, y qué les digo, mis hermanos, es una película bastante bien hecha, un guión bastante bien estructurado, pero más allá que eso, es que es la nostalgia lo que te gana en la sala de cines, cualquiera que vaya a ver esta película o que la haya ido a ver, entenderá de qué hablo, te venderán muchos recuerdos vividos, sobre todo los que ya son padres de familia, con estas películas, como las veías con tus hijos siendo unos niños, ahora son todos adultos ya también, tus hijos, entonces, o ustedes, muchos de ustedes recordarán que vieron con sus papás esta película y cuánto tiempo ha pasado, les traerá algo de nostalgia, mis hermanos, desde luego. Bien, mis hermanos, recomendable la película Toy Story para pasarla bien, para revivir un poco las historias de nuestro pasado, que tanto nos gustan a veces a través de estos temas del cine, mis hermanos, y bueno, ¿qué les digo, mis hermanos? Toy Story cierra bien y cumple perfecto, cumple perfecto, lo digo yo, no será un mega éxito, porque sí se ve que ya los chavales de hoy no están interesados en temáticas como las de Toy Story, su tablet y su celular y sus videojuegos, eso es todo, mis hermanos, y nosotros los más viejos somos los que finalmente hemos disfrutado la última entrega posiblemente de Disney Pixar, Toy Story, en Toy Story 4. Nos estamos viendo, mis hermanos. Gracias.